Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarle nuevamente allá en su casita. Les saludos, Baldo Rivas. Vámonos rápidamente con la información. Y mire, se implementa un nuevo programa que apoya al migrante para que lleguen a las fronteras para continuar con su trámite de asilo político. Desde Mexicali, Naciel y Pizarro nos informa. El albergue migrante peregrino recibió a 16 migrantes extranjeros beneficiados del nuevo programa Corredor Emergente de Movilidad Segura. Ante los abusos que son víctimas los migrantes extranjeros en su tránsito por México para llegar a las fronteras con Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración implementó este programa que les garantiza un viaje seguro sin costo alguno. De hecho, ellos tienen el requisito que es para que vengan en esta ruta del corredor humanitario, es que tengan la cita de CVP1. Ellos ya vienen con su cita y los acercan en las diferentes fronteras. Entonces, nosotros estamos dándoles lo que son los servicios de peregrino. Tú sabes que tenemos toda la capacidad para realizar esta atención a ellos. Los migrantes arribaron este lunes provenientes de los países de Honduras, Venezuela, El Salvador y Cuba. Entre ellos se encontraba la familia de Diana, una hondureña, quien con su esposo y dos niñas lograron llegar a esta frontera después de dos meses que se quedaron varados en Tapachula. La pareja relató que durante ese tiempo fue víctima de extorsión y secuestro, pero lograron salir. Y fue cuando pidió ayuda al Instituto de Migración que le brindó esta ruta para llegar a Mexicali. Sí, nosotros lo contactamos a través de la cita CVP1 y yo les pedí el transporte a ellos, pedí mi permiso y todo y ellos ya me transportaron hasta aquí a la ciudad de Mexicali. Desde Tecún los secuestraron ahí y los pedían dinero porque decían que teníamos familiares en Estados Unidos y no. Entonces, los lograron soltar, pero que pagamos el dinero. La estancia de los migrantes será de tres a cuatro días. De esta manera, la verdad, pues es la mejor manera de trasladarse a las fronteras porque van con un camión de traslado de Inami. Pues imagínate la seguridad que debe de tener. Entonces, pues para ellos es lo mejor que puede pasar. El programa no tiene temporalidad, pero la finalidad es que todos los migrantes que se acerquen a las fronteras viajen de manera segura. Desde Mexicali, Formonas y Elipisano, Telemundo.